El tiro de esquina más efectivo Hola amigos, vamos a ver este tiro de esquina super efectivo Lo primero que tenemos que hacer es colocar a un jugador que reciba la pelota a la hora de sacar el tiro de esquina Y tenemos toda esta cancha para driblar, aguantar la pelota Y cuando hay un espacio y se acomoden todos los delanteros Tiramos el centro al corazón del área, ahí donde duele Vean el golazo de Arjen Robben Es una técnica bastante simple, pero muy efectiva Siempre pensando en el corazón del área Ahí mandamos el centro Vean aquí de nuevo, le damos la pelota aquí a Neymar en este caso Tenemos todo este espacio para driblar, buscar un movimiento diferente Esperar y cuando sea el momento justo Mandamos el centro al corazón del área Ahí donde duele papá Ahí donde duele, vean el golazo de Niula Esta técnica es muy muy buena Pruébenla, intenten esos tiros de esquina porque les van a salir muchos muchos goles Fiferos Pues bien, yo y ser de serio, déjenme sus comentarios Denle a este video, por favor, suscríbanse al canal Y recuérdenlo, metiendo un gol en la punta de tu corazón FIFA la vida